y se registra un robo en un restaurante en la provincia de Bocas del Toro. Ahí está nuestro corresponsal Pedro Batista con la información. Pedro, ¿qué sucedió? Así es, buenas tardes compañero, amigos televidentes, en efecto, pues un robo se registró en segunda ocasión en un restaurante en el sector de Corrugado, acá en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en el distrito de Changuinola, donde los dueños de lo ajeno, pues, aprovecharon las horas de la madrugada para acometer su pechoría, logrando, pues, vandalizar. Este restaurante lograron llevarse cincuenta balboas y también intentaban llevarse un plasma, pero producto de una ronda policial que pasaba cerca al lugar en ese momento, pues, salieron corriendo y hasta el momento no hay personas detenidas, por este caso, los dueños del local comercial han tomado la decisión de no presentar la denuncia, ya que la primera vez que se registró el robo, pues, aún no hay detenidos y ellos se encuentran muy indignados por esta situación. Pero vamos a escuchar parte de lo que señala la propietaria de este restaurante, La Herrera, acá en Changuinola. Adelante. ¿Qué piensan las autoridades? Que esto se convierta como en el oeste, que sea tierra de nadie, cada quien va a tomar justicia por su propia mano. Eso es lo que se está esperando, porque nosotros, los que pagamos impuestos para que se paguen los salarios de los funcionarios que deben de hacer sus funciones, ¿verdad? Están es para defender al delincuente, ¿quién nos defiende a nosotros? Al que ha sido perjudicado, ¿para qué le piden que vaya a la fiscalía a poner una denuncia? Y al perder tiempo, ya eso nos resta más de lo que nos han restado también los delincuentes, aparte nos roban los delincuentes y nos roban el tiempo ellos también, declarando y en pendejadas que no llegan a ningún lado. Parte de lo que señala, pues, Luz Peña, propietaria de este restaurante en el sector de Corrugado, donde, pues, por segunda ocasión, los dueños de lo ajeno hacen de la suya. Por ese caso, tampoco hay detenidos, por lo que en este sector de Finca 6, la comunidad también se mantiene alarmada por los constantes casos de robo que se han registrado en los últimos días, sobre todo en comercio. Así que es lo que le podemos informar desde la provincia de Bocas del Toro. Volvemos con ustedes a los estudios con más de la edición mediodía de Next Noticias. Adelante, compañeros. Bien, Pedro, informando directamente desde Bocas del Toro, Pedro Batista. Seguimos.